Aplausos para este gran equipo, gracias muchachos. Aplausos bien grandes para todo un equipo que dejó, dejó todo en la cancha, entregadas aquí por Lázaro y Jorge, las medallas de este gran, gran subcampeón. Dicen por ahí, y es mentira que del segundo nadie se acuerda, no es cierto muchachos, llegar hasta una final y sobre todo después de cómo pelearon la semifinal, consiguiendo ese empate milagroso sobre el final del partido y después los tiros desde el punto penal, se merecen llevarse las medallas, llevarse el reconocimiento y llevarse también el premio en efectivo. Ya están terminando de pasar todos los jugadores del Juticalpa. Y antes de entregarle ahora las medallas al gran campeón, vamos a entregar los premios que han sido a los mejores jugadores del torneo. Para eso, quiero llamar... ¿Quién falta? ¿Ya estamos todos? Quiero llamar por favor al portero del Olanchano, Brian Martin, para recibir su premio como el mejor portero del campeonato. ¡Aplausos! Ahí están, aplausos bien gratis. Es más, está tan lindo el trofeo que voy a sacar una foto también con ustedes. Ahí están, muy bien, Brian. Y para el jugador más valioso del torneo, para aquel que todos llamamos el MVP y que realmente hoy se merece llevarse este reconocimiento, quiero llamar al número 7 de Juticalpa, ¡Óscar Durón! ¡Óscar, por todo su sacrificio, por todo lo que hizo por el equipo! Unas palabras para toda la gente. Muchísimas gracias a Dios y felicitarlo por el organizamiento del torneo. La verdad que estuvo muy lindo y bueno, darle gracias a Dios nada más y felicitar a mis compañeros que esto no fuera... No ha sido nada sin ellos ni la idea de ellos. Muy bien, para Oscar Durón, una foto. Voy a sacarme la selfie también acá, Oscar. Está espectacular el trofeo, muy bien. Y ahora sí, por favor, en línea. Acá me dicen que no, que no. Antes de eso, entonces, a la directiva o el director técnico del equipo para darle el premio al subcampeón de esta primera Copa, Lazzarotti, el Juticalpa.